En Debate Abierto, Danilo Toro, Atenógenes Rodríguez nos acompañan en esta mañana y nuestros invitados, por supuesto, la diputada Ana Giselle Rosas y también el licenciado Alcibiades Vázquez, oiga, que teníamos mucho tiempo que no lo veíamos, director de la Escuela Superior del Panameñismo. Y aquí hay un escenario que tiene de todo un poco. Ayer, precisamente, se conoce la fórmula específicamente del señor Rómulo Rux, que va a la cabeza como candidato presidencial, y el señor José Isabel Blandón como vicepresidente, tal vez no generó sorpresas, sin embargo, en el día de hoy sí generó un poco de suspicacia quién será el compañero o la compañera de fórmula de José Gabriel Carrizo. No información, quedaremos aquí, obviamente, en detalle, pero hablemos un poco, vamos a comenzar con usted, licenciado Alcibiades Vázquez. ¿Cómo ha sentido usted que recibió la noticia de esta alianza? Por lo menos, no de adentro, ya conocemos que adentro, pues sí, hay esta alianza, esta conformación ahora de dos partidos, los más grandes, hay que decirlo. Sin embargo, ¿cómo lo han visto ustedes de afuera? ¿Cuál ha sido esa reacción que han sentido en este momento? Claro, primeramente, gracias por la oportunidad que se nos da de dirigirnos al país en este día, pues en el cual vamos a comentar lo que ha sucedido con la conformación de la alianza programática entre el partido panameñista y el partido Cambio Democrático. Yo creo que una de las lecturas que podemos sacar de esto es que son dos fuerzas políticas de partidos democráticos que han demostrado una gran ejecutoria en cuanto a lo que es el accionar político en el país. Claro, nuestros adversarios no van a reconocer jamás que nosotros somos una alternativa, pero la mayoría del pueblo panameño lo que sí puede estar claro es que estamos ante una alianza política que va a presentar propuesta de Estado que no es una alianza electorera que se ha estado trabajando durante mucho tiempo de manera bien organizada y responsable y yo creo que todas estas cosas van a sumar. A diferencia de lo que acabamos de ver ahora mismo ahí por voceros de los que están allá que van a anunciar su candidato o candidata a la vicepresidencia, en la cual al día de hoy no se acuerdan que son gobierno y están pensando todavía que son oposición. Pero ellos no hablaban mucho de ellos, ellos estaban hablando por ejemplo de lo que pasaba acá y decía por ejemplo el señor Pineda que el señor Willy Bermúdez ya no iba a ir nada como candidato a la alcaldía, es decir, él estaba sacando cosas de esta alianza. Claro, yo creo que él está tratando de ver cómo ensucia el agua porque la de ellos la tienen totalmente empañada, entonces nosotros acá sí estamos bien claros en lo que estamos buscando. O sea, que hasta ahora no hay conversaciones con el señor Lombana. Que yo sepa, y esto es muy buena la pregunta, nosotros somos muy respetuosos de las instancias que tienen los partidos políticos, ayer se aprobó una alianza en la cual Rómulo Rux va a la cabeza como candidato presidencial, José Isabel Blandón como vicepresidente de la República, una alianza programática con puntos específicos, ahora queda seguir manejando otros elementos que son los planes que se van a presentar a la población panameña. Nosotros no vamos, nuestro carro no tiene retrovisor, en el sentido que vamos a buscar cuestiones netamente electoreras, sino soluciones y planes, ¿por qué? Porque mientras que la clase política que está allá y nosotros que estamos aquí responsablemente, tanto la secretaria de la Mujer de Cambio Democrático como mi persona, estamos claros que hay que estar en la misma frecuencia con el pueblo panameño. Lo que sí es claro, don Alcibiades, es que hasta hoy no ha habido conversaciones con el señor Lombana, no sé si el señor Rómulo Rux ha conversado en algún momento con el señor Lombana, Ana Giselle. Buenos días, muchas gracias, Atenógenes. Bueno, entiendo que a nivel personal y con la intención de conversaciones de alianza no se han dado las conversaciones, pero sí entiendo que a través de personas cercanas al señor Lombana se han tenido algún tipo de acercamiento. Nosotros ayer que formamos parte de esta gran fiesta electoral, que fue el directorio nacional, en donde vivimos un excelente ambiente, inclusive luego que se hace el anuncio, recibimos de parte de los miembros del partido panameñista, de los miembros del partido Cambio Democrático, ese regocijo de saber que efectivamente somos una propuesta de cara a la aspiración real que tiene el ciudadano, de recibir respuesta, de que no sea más de lo mismo. Entendemos que es importante que esta alianza incluya a todos aquellos hombres y mujeres que quieran acompañarnos, no solamente de los partidos políticos o de los grupos organizados, inclusive de la sociedad civil, de los gremios, sí se han tenido acercamientos y conversaciones y la ventaja que tienen ambos candidatos, tanto Rómulo Rux como José Isabel Brandón, es que sus personalidades, su estilo de liderazgo ha sido incluyente. Yo creo que eso marcará la diferencia a estos pocos días que nos quedan ya de cerrar este proceso el 30 de septiembre. Eso mismo es lo que iba a decir, porque ayer el panameñismo y Cambio Democrático definieron quién va a ser su presidente y vicepresidente, pero esto se cierra hasta fin de mes, o sea, puede sumar a otras fuerzas, obviamente. Es que dentro de la resolución que se aprobó era precisamente, primero, que se concretaba la alianza de manera formal entre ambos partidos. Segundo, se autorizaba a Rómulo Rux como candidato a presidente a mantener la oportunidad de conformar otras alianzas. Y se define entonces que él iría como presidente, José Isabel Brandón como vicepresidente y se establece el nombre de la alianza. Es decir, nosotros tenemos en conjunto, porque Rómulo también ha sido muy claro ayer en su mensaje, que esto no se trata de alianza de un partido grande y un partido pequeño. Al contrario, la fortaleza más importante que tiene este proyecto es que une a los dos partidos con mayor trayectoria y con mayor fuerza de la oposición en este primer momento. Pero no significa que de aquí a que culminemos este proceso no sumemos a otros grupos importantes también, porque aquí todos somos valiosos, todos somos importantes. Y lo comentábamos antes de iniciar el programa de que me llamaba la atención en positivo ver la gran participación ayer de jóvenes, de mujeres, de figuras nuevas, de sangre nueva dentro de ambos colectivos, que es parte de la esperanza que nosotros proponemos también en una gestión de gobierno en donde esa renovación y esos nuevos liderazgos formarán parte de las direcciones del país. Pero entre el señor Lombana y el señor Martín Torrijos, con quien también sabemos que han sostenido conversaciones, ¿a quién ve que pueda hacer esto? O que quiera formar parte de esa alianza. Yo considero que es importante que entendamos el momento que vive nuestro país. Aquí más que pensar en intereses personales, y así lo demostró ayer José Isabel Blandón, y así lo mencionó él, no se trata de deponer un interés de que porque yo quiero ser, sino entender qué podemos aportar para que realmente el país avance. Si nosotros no logramos esta unificación, esta alianza por el país, nos arriesgamos realmente a que vayamos por el despeñadero. Y bien lo comentábamos las declaraciones de los miembros del gobierno actualmente, de los que ahora administran la asamblea, y que ellos hablan como si no hubiesen pasado estos casi cinco años de falta de respuesta, de enfrentamientos en la ciudadanía. Hoy tenemos una asamblea a la que no se puede llegar, que está totalmente acordonada, la ciudadanía no puede formar parte de los debates, y eso no fortalece la democracia. Entonces, sí tenemos que hacer cambios concretos, puntuales, un presupuesto exorbitante del Estado, que no se ve reflejado en mi circuito, por ejemplo, en el interior del país, no vemos obras importantes, la seguridad, la salud, la educación, y bueno, ellos ahora pretenden venir a ofrecer una propuesta que es más de lo mismo. Es más, está conformada por los mismos que ahora ostentan el poder, en el caso del vicepresidente José Gabriel Carrizo. Ahora, hay un punto, y me gustaría escuchar a Danilo también, porque a lo largo de este tiempo hay muchas cosas que esbozar. Creo que para nadie fue sorpresa lo de ayer. Sin embargo, voy a traer, Danilo, y con esto nos gustaría escucharte, un punto que la semana pasada en Telemetro Matutino nos dijo el señor Martín Torrijos, precisamente de esta alianza. Él decía, ¿cómo puede haber una alianza cuando un candidato está, por ejemplo, a favor de la minera, y el otro está en contra de la minera? En un escenario donde tuviesen que tomar una determinación, ¿cuál pudiera ser? ¿Qué piensas de esto, Danilo? Sí, la alianza, y yo espero que lo haga, porque eso ayuda a que el votante tenga un panorama más claro, tiene que dar explicaciones. O sea, el pasado político te debe servir para tú presentar tus argumentos con mayor claridad, con la mayor claridad posible. Y por ejemplo, yo quiero aprovechar que hay dos personalidades aquí, la diputada Ana Giselle Rosas, que ha demostrado ser una persona, ha demostrado ser una personalidad guerrera, realmente es de escudo y lanza. Y el también exdiputado y exministro Vázquez, que ha sido un hombre que ha tenido una voz muy sonora en el panameñismo. ¿No han estado ustedes en atención a lo que señala Dorcas, sobre las cosas que hay que explicar? ¿No han percibido ustedes que esta alianza nace como perdiendo? Porque esta alianza era de tres, era de tres y cuando se oficializa es de dos. Y los números no están como para sentirse sobrados y decir que no necesitamos a alguien. Al quedar el señor Álvarez y su partido fuera, ¿no es una señal de pérdida comenzando esto? No, yo pienso en ese sentido y reitero, ayer lo que de alguna forma se conformó fue la nómina presidencial. Exactamente. Lo que se aprobó dentro de la resolución de ambos partidos era que se habría la posibilidad de asegurar y fortalecer alianzas con otros partidos. Ambos, tanto Rómulo Ruz como José Isabel Blandón, ayer manifestaron que en esta semana deben tener acercamientos formales con el señor Toto Álvarez, que es el presidente del partido país, a nivel personal, inclusive nosotros hemos estado en comunicación con algunos miembros de ese partido y nosotros mantenemos la esperanza y la oportunidad de que se mantenga esta alianza porque sentimos que sí, definitivamente son más cosas las que nos unen que las que nos separan. Hay puntos en los que tenemos que asegurar, ponernos de acuerdo, pero siento que sí es importante entender que aquí son más los elementos que nos unen. Pero hoy por hoy él está afuera. No podemos decir que está afuera. ¿Adentro o no está? Sabemos que hubo alguna diferencia a nivel de comunicación, pero no podemos decir que está afuera. Yo reconozco que el señor Toto Álvarez fue de los primeros en manifestar su respaldo a la figura de Rómulo Ruz. Y te digo, ¿apotó a la predicción y le salieron los números? Claro que sí, entonces yo apostaría igual a que él acertó en ese sentido. Yo asumo que tu comentario es un poco irónico, ¿no, Dani? No, no, no. No es ironía. Es que es la crudeza de la política. Al final yo no sé si el padameñismo al final terminó conversando, limando a pereza con el señor Toto Álvarez. Creo que hay que destacar un aspecto importante de lo que se aprobó ayer, como es dejar las puertas abiertas para que todos los sectores puedan sumarse a esta gran alianza. Aquí nadie sobra. Esto que quede bien claro es que ha sido el llamado tanto de Rómulo como de José Isabel Blandón Figueroa. También hay que ser bien claro en algo. Los voceros oficiales de estos partidos, que es Rómulo Ruz antes de ayer y siguen siendo Rómulo Ruz y José Isabel Blandón Figueroa. Hay un programa, los partidos políticos nos fundamentamos y nos organizamos a través de un programa, un calendario que va cumpliendo etapas. Ayer fue una etapa del directorio nacional y ya estaba así reconocida por el Tribunal Electoral que era el día 16. Yo lamento que el señor Toto Álvarez haya usado quizás un error, quizás de entusiasmo, no sé qué fue lo que lo llevó, a anunciar algo que le correspondería hacerlo a quién. Pero que ese sabía desde entonces. Bueno, sí, pero le correspondía a Rómulo y a José Isabel Blandón. Total, total, total. Se aprobó una resolución por parte del directorio nacional del Partido Panamista unánimemente de que se suspendían las negociaciones con Toto Álvarez. Pero esto no quiere decir en un momento dado que todas estas personas en estos días que quedan para conformar la alianza puedan sumarse. Ya sea, mira, con Lombana hay muchas cosas que nos unen, muchas cosas que nos unen. Y con el Partido Popular ha sido un aliado prácticamente histórico también de nosotros. Lombana está en el ambiente. Ambos tienen las puertas abiertas para sumarse a la alianza del triunfo, cambio democrático. O sea, ¿qué posibilidades de acuerdo hay con ellos? Definitivamente, en política no se descarta absolutamente nada y menos en estos momentos. Hay otra cosita que le quiero preguntar particularmente a usted, don Alciades. Y tiene que ver con el pasado del Partido Panamista. Dicen que el ser humano es el único que tropieza dos o más veces con lo mismo, ¿no? Al Partido Panamista históricamente no le ha funcionado ir de segunda en una campaña presencial. El Partido Panamista está acostumbrado a ser la estrella ahí donde esté. Ellos brillan por su propia luz. Ustedes brillan por su propia luz. Fíjense que no le fue bien en la primera. Y además, no solamente no le fue bien en la primera siendo los segundos, siendo la candidatura, con la posición de vicepresidente, sino es que es con los mismos. Son los mismos con los mismos en las mismas. Se repite la historia. Se repite la historia. Es cambio democrático otra vez a la cabeza. Es panameñismo otra vez en la vicepresidencia y en circunstancias de mucha presión política, porque holgura no hay por el lado de acá. ¿Qué les apuesta a pensar a que esta vez sí las cosas pueden ser más duraderas? Bueno, mire, no podemos olvidar que la alianza que se dio anteriormente entre el Partido Panamista y Cambio Democrático fueron circunstancias muy diferentes. Se dio en un corto tiempo, yo recuerdo, yo era parte del directorio nacional del partido, se buscaba en un momento dado precisamente lograr consolidar una alianza que pudiera tener una proyección de desarrollo en el país. Sin embargo, creo que en el camino hubo cosas un poco tóxicas, que no había esa comunicación entre los actores de aquel momento. Hoy día, las reglas del juego creo que son totalmente diferentes. La atmósfera, y les voy a decir por qué, esta vez hay más de dos años de tener una comunicación entre ambos partidos, ha existido una consulta permanente a nivel de base. Ah, que hay diferencias, sí, sí las hay, que hay un 10% todavía que está por consolidarse en materia para poder llevar una oferta electoral lo más robusta posible. Sí, porque lo que pasa es que somos partidos políticos y hay gente aspirando, pero hay una comunicación a todos los sectores, a nivel de todos los sectores, a nivel de corregimiento, de distritos, de circuitos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en esta ocasión, con una alianza programática, me parece que el futuro estará garantizado en cuanto a trabajar por el bienestar del país y no por el bienestar personal. Ahora, hay un elemento que hoy va a resonar mucho en este directorio del Partido Revolucionario Democrático, y es que parece que prominentes figuras de hasta hoy, o que eran hasta hoy parte del Partido Cambio Democrático, conocidos como traidores por uno, según el estatuto, disidentes por otro, parece que quieren saltar al Partido Revolucionario Democrático, y en este directorio parece que se va a tratar este asunto, lo que sumaría a unos 15 diputados, quizás, es más, yo estoy recibiendo información ahora mismo de que algunos diputados mañana se estarían inscribiendo en el Partido Revolucionario Democrático, pero ¿qué resulta? Cuando tú das ese salto, ya sea que estés en un partido y quieras ser postulado por otro, necesita el permiso, no solo del partido que se va, si participaste en las primarias y perdiste, ese es un escenario, pero del que lo recibe también necesita una autorización, y yo creo que ese va a ser un tema interesante a discutirse hoy en el directorio, Danilo. Bueno, Atenoere... Tú dices que no había sorpresa, si hay sorpresa, Danilo. Bueno, pero es que lo que me obliga a decir que no había sorpresa, Atenoere, fuiste tú mismo, tú fuiste el culpable, tú eres el responsable que hoy día que no la hay, porque... ¿Hará cuánto tiempo que tú le hiciste la entrevista a don Vinicio Rogueso? Ya hace más de dos años. Bueno, si tú la pusieras... ¿Fue sabe para cuándo? Para el momento en que estaban escogiendo al nuevo secretario general del Partido Revolucionario... Bueno, si le dijeras al director... Que acabamos de verlo allí, el señor... Si tú le dijeras al director que pusiera esa entrevista ahorita, cualquiera te pudiera creer que la entrevista la hiciste anoche. La hiciste anoche. Porque esa entrevista te desgaja toda esta fruta. Y te sale a relucir la comodidad que tiene un actor como Vinicio Robinson con lo que... El grupo este de cambio democrático y lo que está ocurriendo en la dinámica... Perdón, de... Sí, de lo que era cambio democrático anteriormente. Exactamente. Son los disidentes o traidores según el estatuto. De hecho, fue la palabra que utilizó el señor Robinson cuando tú lo entrevistaste al referirse a sus compañeros... Exactamente. ...con lo que él estaba hoy día... Hoy día con lo que él está compartiendo sala en la dirección del partido. Esa fue la palabra que él utilizó. Es decir, hay cierta comodidad de parte de este polo de poder en el PRD con este tipo de conducta irregular. No quiero utilizar el término traidor porque es un término que acusa. Pero por lo menos una conducta irregular o poco coherente, por decirlo en términos un poco más tragables. El punto radica en esto. A mí me da la impresión, Atenoes, de que es el decir de la lotería lo que está prevaleciendo. Este sálvese quien pueda de los diputados del PRD te indica que el PRD tiene una estrategia de acercamiento con la disidencia de ustedes para poderse garantizar un espacio político de sobrevivencia. Pero espérate, no nos olvidemos de algo. La disidencia de CD ¿a quién apoyaba en la asamblea? Bueno, ¿a quién apoya en la asamblea? ¿A Vinicio Robinson? No, en esta elección. Pero históricamente ¿a quién ha apoyado? A Ricardo Martinelli. A Ricardo Martinelli toda la vida. No olvidemos de ese elemento. A lo que quiero bajar... A que en esta elección hayan apoyado al candidato del PRD es coyuntural desde mi punto de vista. Conclusión, Atenoes, de lo que estamos siendo testigos es de un acuerdo de facto entre Ricardo Martinelli y un grupo del PRD. Pero no sé qué dice Ana Giselle. ¿Usted qué piensa? Bueno, esto es una crónica de una muerte anunciada, Atenoes. Todo esto lo hemos venido nosotros anunciando, declarando y luchando en contra desde las entrañas del partido Cambio Democrático en los últimos tres años. Nosotros realmente reconocemos que sí y lo hemos dicho públicamente que ha habido un acuerdo de recámara entre estos diputados mal llamados Cambio Democrático porque hace mucho tiempo dejaron de serlo y el PRD... Son democráticos pero los cambios no han dejado de serlo. No, 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 es que ninguno de los dos, doctor. Realmente ellos se quitaron la camiseta de nuestro colectivo hace mucho tiempo. Nosotros recordamos en la primera ocasión donde definitivamente nuestra Junta Directiva del partido indicó que debíamos asumir nuestro rol de partido de oposición presentando nuestra nómina para la Junta Directiva de la Asamblea y este grupo se resistió a eso porque ya tenían un acuerdo con el que fue posteriormente el presidente de la Asamblea el doctor Adames entonces es ahí donde se da y se evidencia esa ruptura en la línea de pensamiento de lo que nosotros como colectivo ofrecemos a la ciudadanía y necesitamos ser para ellos dentro de la Asamblea un ente fiscalizador un ente de oposición un ente de balance y lo que pretendieron y han sido este grupo de diputados los últimos tres años totalmente entregados y cómplices de lo que hoy estamos viviendo en el país y ahora queda en evidencia que están muy bien recibidos porque ellos cumplieron con su parte del acuerdo político que era tratar de fragmentar el partido cambio democrático tratar de evitar la alianza con el partido panameñista porque eso también fue parte de lo que ellos acordaron y bueno ahora frente a este escenario están buscando refugio con sus aliados que siempre ha sido el PRD y aquí lo que está ocurriendo es que ya el PRD en la Asamblea presentó una reforma al código electoral una reforma en un año antes ya ha ocurrido en el pasado ya ha ocurrido en la época del señor Ricardo Martínez de 2013 pasó algo similar ellos están repitiendo la historia reformas que van muy al punto de los circuitos plurinominales para darle a ellos mucho más amplitud más oportunidad de poder tener más candidatos compitiendo por los residuos tratando de bloquear a los candidatos por la libre postulación pero eso es lo que hasta ahora se presentó cuando eso llega al primer debate en la Asamblea muchos dicen que lo que se busca es reformar el artículo del código electoral que le imposibilita a la señora Yanivel Ábrego poder postularse por otro partido político ya que ella corrió en una primaria y perdió ella necesita la autorización del presidente del partido donde participó aunque renuncie al partido mira lo interesante que hay aquí y eso es parte del tema que hoy puede estar definiéndose en este directorio si vemos esos movimientos de CD al PRD eso es delicado muy delicado yo espero yo espero que ese proyecto se archive en la Asamblea Nacional pero los votos no le hacen falta y de aprobarlo los votos lo tienen y de aprobarlo en la Asamblea Nacional el señor presidente de la República debe vetar ese proyecto porque en víspera de un torreo electoral traer de los cabellos un proyecto como este para buscar beneficio porque el PRD sabe algo que ellos tienen que consolidar su cuartel de invierno a todas las instancias de los gobiernos locales de la Asamblea Nacional porque no van a ganar la presidencia de la República ¿pero usted cree que el presidente va a vetar algo cuando eso significaría? y si no va a tener otro ingrediente adicional a lo que ya el tema de la minera el tema de la ley de transparencia o sea hay una desesperación por parte del Partido Revolucionario Democrático y sus aliados por tratar de ver como usted muy bien lo dijo sálvese quien pueda nosotros como partido político les voy a decir algo en estos cuatro años donde José Isabel Blandón Figueroa ha estado permanentemente creando precisamente esa conciencia y esa comunicación permanente nosotros vamos a movilizar inclusive a nuestros electores para que hagan fuerza en este sentido nosotros tenemos que caracterizarnos ahora como alianza de hablar alto y claro acerca sobre todo de ese engendro que acaban de presentar en la Asamblea Nacional de reformar el código electoral a unos meses de las elecciones de mayo 2024 y sobre todo porque al parecer y esto tiene una razón de ser recordemos quienes son los principales dirigentes en este momento del PRD todos son diputados o me equivoco con una excepción creo que Roderio Paredes que es ministro de Estado pero quiere serlo creo que la esposa la que estaría postulándose pero creo que para suplente de diputado pero los diputados en el PRD están llevando la forma en que negocian en la Asamblea a la campaña política del 2024 eso es real eso es real analicemos de qué forma se está moviendo la fuerza sin importar que el PRD está dividido en cuatro porque el PRD está dividido en cuatro Danilo tú lo sabes la facción del señor Gaby Carrizo la facción de Zulay Rodríguez la facción de Martín Torrijo y la facción de Benicio Robinson o no cuenta a mi criterio es la facción o no cuenta a mi criterio al día de hoy es la facción más fuerte la del señor de Benicio Robinson por encima de la de José Gabriel Carrizo por encima de la de José Gabriel es más la de José Gabriel Carrizo en cierto sentido le debe le debe parte de su su existencia a Benicio Robinson quien ha demostrado no ser bueno en cuestiones de terremotos pero que si lo sabe lo sabe hacer en cuestiones de no lo dice por el terremoto del pronóstico del terremoto por el terremoto que si puede que venga puede que venga lo único que no va a ser geológico va a ser político pero si aquí hay aquí hay unos movimientos muy interesantes en este momento y en este directorio se van a ver las caras de lo que está pasando ya te digo el hecho de que quizás quieran abrir la puerta a los disidentes del CD le abre la puerta por un lado a los disidentes del CD pero para lo que quieren aprobar por el otro lado también a quien se la abren a todos los del PRD que quieran irse con Martín Torrijo ojo y quien puede estar jugando en dos bandas quien si no los que proponen eso tienen la posibilidad de jugar en dos bandas así mismo como esa reforma que quieren presentar en la asamblea beneficiaría y a nivel abrigo beneficiaría a otros candidatos del PRD que perdieron en la primaria y que ahora también quisieran posturarse por otro partido mira tú quien más puede beneficiarse de una puerta que abre en dos sentidos el sumo sacerdote de la y que cuenta con los votos si lo están proponiendo ese es el aspecto el magistrado presidente del tribunal electoral dijo no es viable su secretario de organización dijo tampoco es viable pero quienes lo proponen y donde están los votos están precisamente en la asamblea donde nosotros veamos que esto se prohija eso va eso va como dice Alicibades Vázquez o sea eso ni siquiera debiese prohíjarse es que no debiera por la salud de la democracia del sistema de la tranquilidad política en este país ellos están sembrando viento para cosechar tempestades lamentablemente y creo que es todo eso lo que lo trae es la desesperación lo trae la desesperación y esta desesperación se les aceleró con el anuncio de ayer el huracán y todos estos expertos en sismología están viendo la avalancha que se les va a venir en un momento dado es por eso que yo creo que nosotros como Alianza por un Panamá mejor lo bueno viene tenemos que adelantarnos lo más rápido posible hablarle al país de nuestra base programática y yo creo que ese es el elemento fundamental precisamente porque mientras que uno anda en una frecuencia nosotros tenemos que andar en la frecuencia de que está ya con la canasta básica que no alcanza para comer que no puede pagar la luz el problema del agua el problema de salud el problema de corrupción el problema de todo nosotros tenemos que andar enfocado en eso hablarle realmente como vamos a buscar la solución a esos problemas y es por eso el desprendimiento decía Danilo y porque el partido panameñista de 100 años de historia 84 de nuestra proclamación de la doctrina panameñista hemos cedido la cabeza bueno José Isabel Blandón Figueroa ayer predicó con el ejemplo él dijo muchas veces en la entrevista de ustedes si hay que hacer un sacrificio lo hacemos tenemos gente en el partido que se pregunta la vieja guardia nosotros los tradicionales bueno se le da la explicación pero somos un partido que estamos dispuestos y siempre hemos apostado a la democracia en este país yo quiero insistir en lo peligroso de este proyecto que se ha presentado en la asamblea yo coincido en la desesperación y es que se siente el ambiente en la asamblea y a nosotros nos lo dicen lo bueno viene lo bueno viene entonces como bien menciona los diputados están claros en la poca oportunidad que tiene con el presidente José Gabriel Carrizo de ganar la presidencia y quieren asegurar la reelección o el asegurar la elección de sus aliados a través de esta modificación sí pienso que es importante que nosotros como partidos políticos de oposición en conjunto con la ciudadanía estemos muy pendientes ya en otras ocasiones hemos logrado que se archiven proyectos que buscaban modificar el código electoral hace tal vez seis meses el diputado Leandro Ávila presentó un proyecto que buscaba mantener vivas las papeletas que no se quemaran y hubo una gran resistencia por parte de la asamblea de nosotros como miembros de oposición y de la ciudadanía y se logró que ese proyecto se retirara en este sentido nosotros tenemos que mantener una beligerancia en el mismo sentido hacernos eco de la preocupación de los magistrados del tribunal electoral porque tenemos que tener claro que esto debilita el ejercicio democrático no podemos cambiar las reglas del juego a la mitad del torneo ya nosotros hemos participado como partidos políticos en la elección de nuestra oferta electoral nuestros candidatos a presidente vicepresidente gran parte de nuestros diputados de alcaldes y representantes y no puede ser que en este momento entonces se haga un cambio en cómo se asignarán las curules en los circuitos plurinominales donde precisamente ellos lo que buscan es asegurar con estos residuos a sus aliados pequeños del Molirena o los disidentes que puedan venir es parte de la negociación que se está haciendo están utilizando ese proyecto para negociar el respaldo de estos cambios democráticos disidentes inclusive bueno con esto vamos a ir a nuestra primera pausa manténgase aquí estamos en directo precisamente para conocer quien va a ser ese compañero compañera de fórmula del señor José Gabriel Carrizo y acá analizando este tema y mientras hablaba la diputada Ana Yesel Rosas me preguntaba cómo lo ve el pueblo panameño cuando usted ve tanto rejuego quién apuesta quién se quita quién se quiere sumar este tema de estas reformas al código electoral son muchas aristas definitivamente y esto está comenzando todavía en esta cobertura especial de debate abierto viendo lo que va a pasar en el directorio del partido revolucionario democrático acabamos de terminar de entender muchos de los mensajes que envió el presidente del PRD Benicio Robinson Danilo Toro oiga él nos venía escuchando porque estábamos hablando del tema de Yanivel Ábrego y el señor Benicio Robinson fue enfático dice que por él no va o sea no va a haber esa reforma que ojo lo que sí que aclarar es la reforma de la que está hablando el señor Benicio Robinson yo no entendí claramente lo que ellos dicen acerca de que solamente sería un candidato porque lo que presentaron en la asamblea y ahí tenemos el documento que presentaron en la asamblea el proyecto dice claramente que en los circuitos o la forma en que se va a adicionar se va a adicionar al artículo 380 al código electoral así en los circuitos plurinominales los partidos políticos aliados solo podrán postular hasta dos candidatos comunes que representen la alianza sujetos a las siguientes reglas y ahí la detalla en el 380 de igual forma en los circuitos plurinominales dos o más partidos podrán postular hasta un candidato común al diputado el que competiría junto a las reglas siguientes en su partido compiten para cociente medio cociente y residuo y en el partido o los partidos aliados compiten solamente para el residuo y serán identificados con la letra R eso parece en cambio sutiles pero son muy profundos para partidos grandes porque a la hora de la elección los que buscan esos medios cocientes en residuo obviamente no son los partidos grandes así es entonces la minoría aquí está el debate planteado ellos si están enfocados en esta reforma no tiene nada que ver con el tema de que si van a reformar el código electoral para que a nivel ábrego pueda participar o no eso es lo que dice el señor Benicio Robinson eso es lo que él dice sin embargo hay que ver todo el conjunto de planteamientos ofensivos y defensivos aquí ofensivos lo utilizo como táctica de desplazamiento no porque él quiso ofender a alguien y defensivos que utilizó el señor Robinson y lo primero que quiero destacar es eso número uno él se apega a la tesis de que el que corrió por otro partido no tiene ahora la oportunidad de correr por el PRD y en este caso su aliado su subsidiaria que es el Molirena esto es importante porque lo que queda lo que queda entonces es que para él está bien que los candidatos que no corrieran por cambio democrático si van a tener oportunidad si hay cambios ahorita acordados por el directorio del partido PRD si van a tener oportunidad de que corran por el PRD o por el Molirena y viste lo que dijo dice cuando la alianza CD-Panameñismo se llevó a diputados PRD ahí no había quejas ahí lo valida ese es el segundo elemento efectivamente pero no sé qué piensa Ana Giselle exacto ese es el segundo elemento y se escuda con lo que tanto cambio democrático como el panameñismo hicieron en su pasado es decir como quien dice si ellos lo hicieron en su pasado si estuvieron vinculados a Martinelli ¿por qué no lo puedo estar yo ahora? que en el fondo de eso se trata es una maniobra política que le da cierta vida a los intereses de Ricardo Martinelli a quien él pone como pasado próximo de ustedes ¿cómo lo ven? la diputada tiene un datito interesante lo que pasó con la diputada Yanivel apenas pasó la elección no, sí definitivamente yo yo quiero que quede claro que si hay alguien cercano a Ricardo Martinelli en este momento es precisamente Benicio Robinson no, no lo estamos ni Rómulo Rux ni José Isabel Blandón si hay una alianza en este momento puesta en el tapete es precisamente la alianza entre el PRD y el RM y el tiempo nos dará la razón efectivamente como ya se ha estado discutiendo de la oportunidad de que estos diputados que en su momento se opusieron a la candidatura de Rómulo Rux en las primarias y que decían que lo hacían para buscar la oportunidad de apoyar a RM ahora de manera pública estén con la posibilidad de inscribirse en el partido PRD pero eso comenzó a principios de año o sea digo perdón en esta elección de nueva junta directiva usted recordará recordemos que eso siempre ha estado en el tapete y por supuesto al haber sido derrotados por Rómulo Rux ahora tienen que tomar la puerta de atrás de hecho apenas la diputada de Capira perdió sus primarias ella comenzó a postular a sus candidatos en el partido Molirena uno de los primeros circuitos donde lo hizo fue en el 86 sus candidatos a diputados sus candidatos a representantes ya fueron postulados por el partido Molirena se renunciaron acá al día siguiente y se inscribió enseguida y lo hicieron público y sacaron posts y lo compartieron como parte de ese compromiso que ya había entonces nada de esto es de extrañar y reiteramos aquí la propuesta de Rómulo Rux y de José Isabel Blandón esta alianza que nosotros el día de ayer ratificamos precisamente lo que propone es un cambio un cambio real no más de lo mismo y precisamente el cambio democrático se ha diferenciado mucho de lo que fuimos como partido cuando estuvimos dirigidos por Ricardo Martínez vamos en este momento nuevamente con Hugo Famania creo que va a estar conversando con Crispiano Adames en este momento Hugo cuéntanos bien ya estamos de vuelta aquí en este debate abierto especial hemos escuchado de todo todavía seguimos analizando las palabras del presidente del partido revolucionario democrático una que me llamó la atención él dice que el país no está preparado para tenerlo él como presidente de la asamblea ¿qué le parece? creo que hay que hacer un esfuerzo tremendo los que están bien cerca del señor presidente del partido revolucionario democrático para quitarle las redes sociales porque el susto del sismo le hizo daño yo creo que le ha hecho mucho daño y está delirando o sea y más en víspera de un torreo electoral ha dicho tantas cosas ahora a Vinicio si hay que entenderlo él habla en parábolas y como tal uno tiene que ir sacando lectura la primera lectura que sacó es que saben perfectamente bien que esta reforma que presentaron hoy día es por el temor que venga una reglamentación que les vaya a llevar un momento dado a ellos a perder curules a través de las herras cruzadas en los circuitos plurinominales donde hoy día 12 o 15 diputados de la república son producto de el restituro los 26 uninominales son los que uninominales son los que digo que salen con los votos directos porque son uninominales lo otro que ha señalado que me llamó mucho la atención que el país no está preparado para que sea presidente pues no va a estar preparado nunca eso te dice a la plena seguridad y el otro elemento mire ellos también están apostando a algo en el gobierno nuestro de Juan Carlos Varela ellos cogobernaron en la asamblea nacional nosotros tuvimos pues no teníamos la mayoría y eso es lo que esta alianza de Rómulo de Blandón del partido cambio democrático partido panamista y los que se sumen hay que hacer todo el esfuerzo para dominar la asamblea nacional ¿sabe por qué? porque aquí hay que venir con unas transformaciones totales aquí hay que hacer una asamblea constituyente y para hacerla necesitamos una asamblea nacional favorable de lo contrario aquí van a venir momentos sumamente difíciles y usted ha dado en el clavo porque de eso se trata casualmente todo lo que está planeando el PRD y lo vimos claramente en estas declaraciones que como usted muy bien dice en parábola la transmite el señor Benicio Robinson son mensajes claves pero el que le está diciendo a todo el mundo que aquí hay una fuerza que se está trincherando para mantener el control de la asamblea eso es lo que buscan requieren tener un poder para tratar de aplicar la misma la misma consigna que hicieron el gobierno anterior donde llegaban se presentaban los proyectos los primeros tres años bien y que sucedió el último año todo inclusive las ratificaciones de los funcionarios del gobierno pasado y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ahí están todos lo rechazaban entonces señores el Partido Revolucionario Democrático sabe perfectamente bien que ellos tienen toda la desperdidad porque como dijo Atenógenes son cuatro candidatos que ellos llevan hoy día y no saben con cuál de los cuatro ofertas del PRDS va a ir la mayoría lo que sí tienen que tener bien claro es que el pueblo paneraño está muy a la expectativa y yo creo que el tribunal electoral los magistrados del tribunal electoral tienen que ser muy empáticos y firmes porque ellos mismos fueron los que aprobaron una reforma al código electoral totalmente divorciada con lo que se había acordado en los acuerdos de los partidos políticos y la sociedad civil lo que quedó claro Danilo es lo que decíamos más temprano Benicio Robinson es una de esas fuerzas políticas dentro del PRD aquí no hay una a diferencia de otra época en donde el PRD venía en una época preelectoral en una alianza monolítica creo que la llamaban ahora hay cuatro fuerzas una de ellas era de Benicio Robinson exacto sin duda alguna él dirige un grupo del PRD su estrategia que tal exacto que tal como que tú has señalado tiene como estrategia cavar trinchera en la asamblea ahora mismo a trincherarse allí bloquear la posibilidad de que venga un viento de cambio constitucional que les impida seguir con la estructura de poder que ellos tienen la apuesta es a mantener la estructura de poder de diputaciones que tienen y en este sentido hay una coincidencia de alianza táctica de facto entre PRD y sus hermanos separados de cambio democrático y esto les ayuda a poderse blindar con respecto a lo que pueda ocurrir en las elecciones el cálculo de Benicio tal cual como lo plantea hoy día es que número uno se sobreviva a cualquier resultado electoral presidencial número dos se conserva el control de la asamblea vía los resultados electorales que se vayan a dar se reduzca el poder decisorio del tribunal electoral número tres aquello de que por qué Martinelli ahora mancha o es malo si ustedes en el pasado estuvieron con él eso significa no me cuestionen a mí que ahora yo lo esté eso no es una parábola eso es directo eso es exacto eso es descubrir la verdad por lo que no dijo al decir lo que ustedes eran habían sido queda claro de lo que él es o quiere hacer por lo tanto se deja se deja en evidencia estas grandes coincidencias estos grandes acercamientos todas estas grandes convergencias que hay entre fuerzas políticas que sin duda alguna tendrán a la asamblea de diputados una de sus plazas fuertes Daniel pero entonces a tu juicio el anuncio que se va a hacer hoy nos suma nos resta para el PRD si se está viendo a la asamblea específicamente ese atrincheramiento y por eso se está trabajando en el día de hoy lo que me da la impresión es que el PRD como que ha limpio un poco el vidrio del espejo y se está encarando a una realidad y la realidad es que sus posibilidades presidenciales no son grandes y la conclusión sale del hecho de que nunca había habido tanto hermetismo para la candidatura vicepresidencial al contrario el PRD históricamente había hecho de sus candidatos a vicepresidente un personaje propagandístico siempre había sido un personaje en la liturgia propagandística del PRD en esta ocasión eso y la la balota de la lotería la misma cosa a ver que sale entonces esto te revela una de dos un alto nivel de problema de dificultad en poder encontrar a alguien que de acuerdo a la necesidad y expectativa del PRD pudiese aceptar el cargo o dos están están de voltear la mesa están de tirar todas las fichas al piso que bueno vamos a sorprender al público y yo tiendo a pensar que se debe a la necesidad de que el PRD está enfrentando una loma muy empinada en la candidatura presidencial por una sencilla razón el nivel de desgaste del ejecutivo es enorme es realmente enorme creo que es una realidad que ya no hay forma de no hay forma de poderla disimular o ocultar o lo que sea y ese nivel de desgaste no ha permitido diferenciar entre dos imágenes de un mismo de un mismo sujeto que son vicepresidente y candidatura en el mismo sujeto o sea no hay forma de que uno pueda decir este es el candidato del PRD fresco este es un candidato del PRD con cierto nivel de autocrítica este es un candidato del PRD con cierto grado de presentación novedosa porque es la primera vez que un gobierno ha tenido a un vicepresidente con total capacidad decisoria como si fuera un actor de primera línea y no de segunda como suelen serlo todos los vicepresidentes en el ejecutivo es un vicepresidente en acción también pudimos conversar con la ingeniera Balbina Herrera llegó al directorio vamos a escuchar lo que dijo de cualquiera decisión mi opinión particular y ustedes fueron testigos de mi posición ante Ricardo Martinelli en el proceso judicial que se dio autorizaron la Corte Suprema y sus autoridades determinaron que no era responsable ese es un problema yo no sé que va a determinar el directorio usted sabe que hay votación ahora es una votación que se dé ahora y no te puedo decir con esas alianzas yo creo que vuelvo a repetir hay alianzas territoriales y hay alianzas con personalidades que es lo más importante son declaraciones de ingeniera Balbina Herrera hablando de alianzas sobre todo porque existió el cuestionamiento ¿qué pasa en el directorio del PRD? a diferencia de otros partidos el directorio atribuye a ese ente de gobierno del partido la responsabilidad de decidir sobre las alianzas electorales no pasa en el partido en el caso del partido panameñista por ejemplo que esto va a ser una decisión inclusive ya después de la tomada en función de ayer de los directores de ambos partidos es el congreso del partido panameñista que ratifica la convención del domingo que se llama convención en el partido panameñista se llama congreso en el partido revolucionario democrático en el PRD es el directorio el que decide tiene la autonomía de decidir sobre las alianzas electorales es por eso que se establece una gran diferencia entre las reuniones que se están dando no es lo mismo un directorio que un congreso que es lo que pasa en el caso en las convenciones y es el caso del partido panameñista totalmente y hay algo que quiero recoger antes de responderle a tenógeno lo que decía Danilo el PRD siempre ha estado acostumbrado a hacer los cálculos políticos y no es malo en política sin embargo esta vez les falló el cálculo de la reforma del código electoral ¿por qué? porque ellos apostaron a que limitar la conformación de alianzas a ocho meses del proceso electoral era una ventaja para ellos dentro del apagón que viene pero la empleada le salió respondones y las brujas le salieron todas además del sismo ahora sucede que lo que están en problema son ellos para ver quién es el valiente o la valiente que va a afectar ser vicepresidenta pero muy buena la distinción que hace porque esto pasó por la asamblea y cuando ellos vieron eso dijeron esto nos conviene a nosotros partidos grandes claro lo aplaudían ¿sabes por qué? porque jamás pensaron que un momento dado se podía cristalizar las conversaciones que se estaban llevando a cabo con Cambio Democrático con ahora pues tratando de abrir las puertas porque esta es una alianza programática que tiene puertas abiertas para todos los sectores como ya lo hemos dicho el partido popular el señor Lombana pero lo que dice en el caso de ellos son trescientos y tantos personas que van a tomar esa decisión nosotros tenemos las instancias como también la tiene Cambio Democrático ayer tomaron las decisiones los directorios ahora el domingo la máxima autoridad del partido son los convencionales son mil quinientos convencionales que van a estar en Atlapa revisando lo que se aprobó ayer en el directorio pero aquí hay una onda el liderazgo de José Isabel Blandón Figueroa de la estructura orgánica del partido que ha venido de manera permanente llevando a cabo estas consultas a nivel nacional inclusive hubo una que se los voy a comentar José Isabel Blandón en 48 horas tuvo que llevar a cabo Tolca nueve reuniones entre provincias y comarcas para hacer consultas acerca de lo que se estaba haciendo con el caso de Cambio Democrático que posteriormente vino Toto y dijo que iba a hacer el 16 pero era el calendario de los cuatro que estaban y no lo acabo hoy día estamos sometidos también a otros análisis a otras negociaciones para las estructuras abajo de la oferta electoral pero la última palabra como bien lo dijo Atenogénez la tiene la convención nacional y sus mil quinientos convencionales que están debidamente informados de lo que está sucediendo acá en el PRD no pasa eso no acá en el directorio inclusive ahí lo dijo Raúl Pineda ya Raúl Pineda dijo en antes que la votación va a ser unánime o sea que esto es increíble la verdad que yo no sé va a ser unánime y el tribunal electoral va a contar los votos o sea siguen hablando en parábola y le sigue haciendo daño a las redes sociales pero es cierto son formas de tomar que en los partidos políticos toman las decisiones esa es la razón por la cual se está realizando el directorio también los tiempos fueron justamente calculados de la manera en que estamos observando hoy ¿por qué? porque ayer se realizó el directorio del partido panameñista y del partido cambio democrático que en simultáneo tomaron la decisión de escoger su nómina con presidente y vicepresidente hoy evidentemente el directorio del PRD hace lo propio y presenta la reacción y ahí hay un tema importante Danilo porque han surgido muchos nombres en las últimas horas eso me llama la atención sobre todo por el nivel de hermetismo que transmite ese hecho de que han aparecido tantos nombres eso es una estrategia también de inteligencia política quizás aparece un nombre que ni siquiera se ha mencionado esto se llama cotejar necesidades en política normalmente lo que tú haces es todo lo contrario tú lanzas el nombre previo a la formalidad aquí y en cualquier parte del mundo tú no lo conviertes en una sorpresa porque lo que tú haces es que tú sobre el nombre despliegas un trabajo propagandístico tú despliegas un trabajo de de oxigenación del partido o sea tú todo el mundo sabe quién va a ser un candidato lo único que esperan es que se formalice mediante un acto como este el haberlo mantenido hermético te indica que tienes un coeficiente de fricción elevado ese es el punto relevante aquí que puede ser por dos razones o hay muchas opciones o se le ha presentado mucha dificultad de conseguir a alguien que dijera yo estoy dispuesto lo terminaste claro o tienes mucha por donde coger o la gente está diciendo que no pero así es no hay otra razón por la que lo tengas en el hermetismo entonces este hermetismo te indica que hay un coeficiente de fricción enorme en esta decisión por lo tanto es una señal más de que el PRD sigue como esas ruedas de reloj que se traban hay algo que está trabando porque no es lo normal no es lo lógico en política en política es que tú le saques todo el jugo posible a los desplazamientos propagandísticos tú que quieres oxigenar tú quieres tú quieres refrescar tú quieres aprovechar al máximo pero si lo que tú quieres es sorprender quiere decir que tu capacidad de maniobra wow tú estás apostándolo todo a la audacia es como el boxeador que se sube al ring apostándolo todo a un golpe no hay capacidad de resistencia no hay capacidad de técnica de boxeo no hay capacidad de poder esquiva no es un golpe de suerte y esto te revela las condiciones la salud de la política del PRD las condiciones físicas en lo que el PRD puede desplegarse y presentarse en el escenario panameño sigue siendo un partido de serios problemas por las cuatro opciones por el desgaste presidencial por la dualidad de la emisión de la figura del candidato vicepresidente o sea todos estos elementos por el atrincheramiento de los de los diputados por las relaciones subterráneas que hay entre sectores que parecieran ser antagónicos pero que tienen más en común que lo que dicen tener es decir todo este ruido político hace que el escenario político del PRD sea muy difícil y si aquí nuestros distinguidos visitantes hoy nuestros distinguidos representantes de la alianza del panameñismo y de cambio democrático no aprovechan esto pues créanme que este es como que le inclinaran la cancha para que ustedes metan un gol si no aprovechan esta cancha inclinada así en bajada también indicaría que las condiciones de ustedes no son las mejores porque esto les favorece Atenógenes Panamá es un país muy chiquito y aquí todo se sabe o sea los comentarios son efectivamente que se han presentado las propuestas a posibles candidatos a la vicepresidencia y algunos los han rechazado y es que nadie quiere presentarse en una nómina que ya está condenada a ser derrotada y no solo esto estoy segura que la próxima semana probablemente ustedes en este programa estarán analizando la figura de él o la vicepresidente y como fue que salió electa entonces y más que nunca yo quiero saber quien es el valiente o la valiente con este análisis hay que ver quien es esa figura yo le pregunto a ustedes ustedes están al bate ahorita mismo con el viento a su favor que van a aprovechar de este golpe de viento que le está dando porque todo este esfuerzo que el PRD está haciendo desde el poder no es señal de otra cosa sino de aprietos entonces como ustedes ven esto desde el punto de vista de ventaja política de un sector que dice nosotros somos una alternativa a lo que el país tiene hoy día que es lo que ustedes ponen sobre la mesa para diferenciarse de todo este escenario político lleno sobrado de ruido Daniel la respuesta nos la va a dar cuando regresemos a la siguiente pausa vamos a ver un cambio va a ser muy breve y ya retornamos con más aquí en debate abierto continuamos aquí en debate abierto vamos con Hugo Famanía ahí en la sede del directorio que por cierto ya comenzó tengo entendido Hugo cuéntanos regresamos aquí en debate abierto dominical nos están confirmando que ya hay quórum en la reunión del directorio nacional extraordinario del PRD 93% 287 directores presentes así que se da inicio al directorio nacional extraordinario que debe escoger al compañero de fórmula del señor José Gabriel Carrizo compañero o compañera de fórmula hacemos la aclaración porque han sido muy enfáticos puede ser compañero puede ser compañera la que escojan este día Danilo pero por lo visto pues ya está todo sobre la mesa ya deben tener el nombre ya deben estar presentando de todos los nombres que he escuchado bueno nada más falta alguien que que venga no sé de un equipo deportivo nada más falta nada más falta la lista ha sido larga ¿no? sí, sí la lista es larguísima lo que te indica pues que hay algo que rompe con lo que en política se suele hacer esta ruptura uno la analiza y uno se da cuenta que que representa y tal como lo dije hace un momento ¿no? me llama la atención que en la explicación que dio la ex candidata presidencial del PRD Balvina Herrera hay puntos de coincidencia con los que señalaba el señor Robinson y uno de los puntos tiene que ver que ella da por un hecho de que en esta campaña habrá alianzas territoriales bueno es que el código electoral ya lo formalizó a partir de este año y ojo esas alianzas territoriales también son aprobadas por el directorio los directorios de los partidos tienen que tener un permiso yo quisiera reponerle una pregunta que nos dejó a la pregunta que les dejé pendiente y mire doctor danilo y el prd en gobierno le falló al país les ha fallado de manera contundente y en la mejor manera de nosotros enfrentar la reelección del señor gaby carrizo porque es el actual presidente en función es diciéndole precisamente a dónde y cómo ellos van a presentársele ahora al electorado cuando le prometieron al país que la educación era la estrella de su gobierno y se convirtió en un satélite apagado inservible nunca le dieron respuesta al tema de la caja de seguro social donde están las propuestas con el capital político que tenían aquí sin precedentes en la historia de este país un partido que sacó un porcentaje de dorka de votos para presidente de la república y tienen el 60 70% de la asamblea nacional hoy día Colón se desangra 66 muertos van en Colón y usted pregúntale a la policía nacional yo hablo con policía nacional muchos de ellos desmotivados y me enseñan las botas me enseñan las ropas los enseñan diciéndome no tenemos entonces es ahí donde esta alianza por un panorama mejor lo mejor viene es decirle al país lo que está esperando pero en realidad en la concreta como enfrentar ese alto costo de la vida y todo tiene que partir también por una refundición del estado la reforma a la constitución política de este país entonces esto es muy fácil decirle a los que hoy están hablando aquí de que vamos a hacer vamos a proponer señores pero si son gobierno lo que pasa es que hay varios ahí que todavía no se han enterado que son gobierno y que ganaron las elecciones entonces esta alianza esta alianza programática vamos a presentar precisamente estos planes ya el partido panameñista tiene 160 propuestas y 5 ejes que lo ha estado hablando pero le escucha usted hablar de la reelección del vicepresidente pero es que también funciona en todo momento con el perdón y el respeto que se merece el señor ciudadano presidente de la república porque yo soy un esclavo de la ley y respondo y respeto pero es que en la práctica vamos a ver en la práctica en la práctica hemos visto un vicepresidente manejando el timón en todos los tiempos entonces el clientelismo que hablaba el presidente del partido PRD que el clientelismo del gobierno anterior que el clientelismo señores el clientelismo de ustedes es industrial esto es industrial ya esto rompió todos los paradigmas habidos y por haber se nos vienen a hablar nosotros de clientelismo o es que se olvidan lo que pasó recientemente en las primarias del PRD lo que vivimos nosotros alcibiades en nuestras elecciones internas del partido cambio democrático como a través de la descentralización paralela se trataron de tomar nuestro partido y todavía a estas alturas seguimos pues viendo como se utilizan las juntas comunales la planilla de la asamblea para favorecer a sus círculos cercanos y eso es parte de lo que Rómulo Rux en conjunto con Blandón han propuesto son los primeros cambios que se van a establecer el reducir ese presupuesto de la asamblea que no tiene justificación la bancada del PRD no le permitió al CD crear su propia bancada después de las elecciones efectivamente o sea yo lo dije en una entrevista hace unos días la ley de la piedra y el huevo hay nosotros una falta de respeto a las minorías que son fundamentales para el ejercicio democrático nosotros presentamos en tiempo oportuno y cumpliendo con el reglamento interno la aspiración real de tener nuestra fracción parlamentaria porque aquí quedado en evidencia que ese grupo que responde a la diputada de Capira no tiene nada que ver con nosotros cuatro como diputados mañana estaré presentando precisamente ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías porque vamos a agotar todas las vías que nos permite la ley para asegurar el respeto al reglamento interno de la Asamblea y a la Constitución porque parte de ese respeto a la Constitución obedece a eso que menciona Alcibiades a que nosotros presentemos como propuesta el compromiso de cumplir con las obligaciones legales que tenemos como líderes en este país ahora el señor Alcibiades Bacchia ha dicho algo Danilo muy profundo normalmente cuando vemos a un presidente al vicepresidente lo manda lejos es más la norma y la tónica era mandarlo de canciller o ponerlo en otro tipo de funciones pero lejos a diferencia de esa realidad antes del gobierno del señor Laurentino Cortizo este vicepresidente si ha tenido mucho poder es más solamente comparable a lo que en su momento fue el señor Jimmy Papadimitriu en el gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli pero ni por las rodillas en cuanto a la influencia que ha tenido eso también es real así que no es tan alejado de lo que usted plantea don Alcibiades en funciones para la responsabilidad del cargo como desde el ministerio de la presidencia ejerció las funciones de una especie de jefe de personal primer ministro más que vicepresidente él ha sido en términos reales en términos de todo pasaba por el ministerio de la presidencia de ejercicio de poder él ha sido un jefe de gobierno el presidente ha sido presidente y el vicepresidente ha sido un jefe de gobierno una especie de gerente de gobierno y no conozco de otros vicepresidentes ni después del 89 ni antes del 89 en términos generales los vicepresidentes han tenido dos características en la historia de Panamá uno han sido vistos por sus propios presidentes como conspiradores siempre el vicepresidente ha tenido esa sombra por eso lo manda lejos este es un potencial conspirador así que no lo quiero cerca y en el otro caso han sido simplemente aliados de sombra totalmente plegados sin mayor responsabilidad así ocurrió antes del 68 con algunos casos así ocurrió durante el periodo del general Torrijos durante el periodo de jefatura de los militares y así ha ocurrido en varias presidencias después de 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 retornado el ejercicio democrático y en este caso en esta ocasión la práctica el ejercicio del poder le ha dado al señor Carrizo un poder que no se había visto antes y eso obviamente tiene su ventaja él es identificado como un individuo de poder pero tiene su desventaja las facturas van contra él claro las facturas van contra él y esas facturas se traducen en lo que casualmente él tiene que presentar que es su cara de candidato entonces como el candidato es la persona que va a ofrecer cuando es la persona a la que se le tiene que cobrar o sea esas dos funciones hacen ruido y ese es un gran problema que ha tenido tiene y tendrá claro porque le tocó lo bueno pero también le tocó lo malo así es yo he revisado varias veces la constitución porque este es un país con un sistema presidencialista unitario representativo y a veces digo será que aquí ya tenemos un sistema parlamentario porque ya tenemos un primer ministro porque eso es lo que ha funcionado aquí durante todo este tiempo y el resultado lo van a ver ahora con el secreto mejor guardado lo dijo la misma señora Balbina el secreto mejor guardado es quien va a poner de vicepresidente de la república ¿sabe por qué? porque no cualquiera va a aceptar ser vicepresidente o vicepresidenta de una persona que sabe perfectamente bien que 10 kilómetros a la redonda no quiere ni su sombra en una administración del estado imagínese no más en un país en un país democrático esto es inaceptable ¿por qué? pues por sencillo si yo tengo que votar por la diputada para que ella sea la candidata de vicepresidente de Dorcas lo primero lo primero que yo tengo que hacer es yo quiero ver el currículum vite informarme de la diputada yo quiero saber qué hizo yo quiero saber qué nos ha hecho cuál es su trayectoria como política cuáles son sus credenciales imagínate que todos los allí que tienen que votar se van a sorprender porque ninguno tendrá el currículum vite pero eso no creo que haya sido así porque el diputado Pineda le dijo a Hugo Famanía comenzando el programa que había unanimidad o sea ya eso está consensuado lo que han hecho es guardar bien el secreto él llegó con ese mensaje estamos ante el caso de un milagro ya dejamos la política y estamos a la parte de los milagros a la parte por lo menos esotérica porque ¿cuántos son los miembros? ¿300 qué? ahora mismo no pero ya en quórum 293 lo que me dijeron más los invitados pasamos los 300 287 directores confirmados 93% puro lo completo guardar un secreto de 217 personas el Pérez tiene que escribir un manual nuevo de política yo también yo pienso porque es más insisto el nombre que van a dar allí estoy seguro que no es ninguno de lo que hemos comentado o de que se ha dicho entonces ya entramos a la parte y habrá sido una o sea la persona que van a escoger será por voluntad propia o habrá recibido por ejemplo porque es lo que se ha dicho hasta el momento o sea hay tanto alrededor de que quien se quiere meter en esa camisa de once varas por decirlo de alguna manera por eso ya decía hace un momento valiente o una valiente es el que se va a atrever vamos a ver quien es esa persona ya falta poco para despejar la incógnita y yo creo que el común el pueblo común que está allá afuera ahora mismo tratando de ver si la feria libre tiene arroz o verdura o si ve si puede el metro le llega o el metrobús cada 30 minutos o ande viendo a ver si alguien no viene una bala perdida y le pega por allí no le interesa ni si es hombre o si es mujer eso tenga la plena seguridad eso no le interesa uno está en el chip del pueblo común que es por eso que nosotros siempre hemos insistido en que los políticos nosotros la clase política tenemos que estar en esa sintonía darle esa lectura a eso no no también el PRD puede decir lo que pasa es que ante el anuncio de ayer Rómulo Blandón o sea nosotros tenemos que salir con algo para responderle eso también puede ser lo que diga el PRD por eso es una sorpresa la ley los obliga a tener un vicepresidente porque no van a poder ir solo el señor que va a la reelección no puede ir solo a la contienda lo que si es que nosotros mañana más que analizar por supuesto que lo vamos a analizar y ahora más tarde también analizar lo vamos a analizar quien es la candidata y quien es el candidato el tiempo lo vamos a utilizar en desarrollar los puntos del plan de la agenda que nos hemos aprobado y nos hemos propuesto y estoy seguro que Rómulo y Blandón ya estarán designando las comisiones para trabajar y darle precisamente esa esperanza al pueblo panameño y decir queremos hacer esto pero lo queremos hacer de esta manera y saldrá de esta manera ese es el lenguaje que tenemos que hacer con el pueblo panameño ¿por qué? porque la gente tiene hoy ya está desconcertada no lo vamos a mentir no lo vamos a mentir y tenemos que jugar algo porque el sistema democrático hay que defenderlo no son ellos los que lo van a defender pero hay algo más y Ana Giselle nos dijo más temprano también en el programa sin cerrarse todavía porque quizás otros protagonistas políticos pueden sumarse a esta alianza claro que sí claro que sí y eso es parte de lo que como lo menciona Alcibiades esta semana o sea nosotros no hemos parado de trabajar y también precisamente desde la semana anterior nosotros sabíamos que el día 16 que se sometía a consideración de ambos directorios debíamos buscar el mayor respaldo durante toda esta semana que pasó Rómulo estuvo reunido de manera previa con todos los directores nacionales los directores provinciales la junta directiva del partido panameñista precisamente presentando su figura su propuesta la oportunidad de la alianza de manera responsable en conjunto con José Isabel Blandón o sea que ayer para nadie fue una sorpresa porque primero los miembros de ambos colectivos tenían idea de cómo iba a darse el proceso visto mucho de pensar que lo mismo está sucediendo hoy en el directorio del partido PRD de hecho a mí me llegan chats de personas internas del partido que me están diciendo que hasta minutos antes ahorita que están llegando no sabían no sabían por quién tenían que votar bueno es lo que dice Danilo es lo que está diciendo Danilo pero hay una línea que ya bajaron hay una línea que ya bajaron la bajaron con la puerta cerrada o sea esto y la elección del papa compiten pero 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 lo que te quiero decir es que acá es política pura acá es acá es toda la antítesis a la política porque ¿qué es lo que tú quieres? tú quieres hacer de un personaje un evento de impulso esto debe ser una especie de trampolín que el PRD vuelva a coger algo de aire pero al ver sellado las ventanas y las puertas si algo les hace falta es oxígeno así que esta elección tan llena de secreto supongo que la comunicarán con alguna chimenea no sé tendrán alguna van a quemar los votos secretos habemos vicepresidentes habemos vicepresidentes eso es parte de la desesperación que se vive a lo interno del partido y reitero la presentación de este proyecto en la asamblea nacional lo demuestra que ellos saben si aquí hay alguien que está midiendo los números sacando encuestas verificando cómo están es el PRD y ellos saben que no están nada bien pero sabes que no sé yo no vi a Benicio Robinson desesperado no yo no lo vi desesperado por lo menos por eso te decía que lee una fuerza él no lo vi desesperado no lo vi desesperado mira su lenguaje corporal y su lenguaje verbal revelaban a un hombre cómodo muy distinto al que tú entrevistaste hace dos años totalmente en ese momento se estaba jugando la dirigencia del PRD además de este homólogo es buen actor y sabe proyectarse bien para irradiarle esa confianza a su partido es más cuando Hugo le estaba cuando Hugo le estaba preguntando él en algún momento sentí como que quería revelar pero dijo mejor y él dijo sígueme preguntando porque estaba dispuesto a comentar reto a Hugo que qué pasó estoy aquí no me quieres y esa comodidad te dice que desde su perspectiva todas las variables están bajo control y para que alguien se sienta así hoy día en el gobierno en el PRD wow tiene que ser ya no político tiene que tener una varita mágica o sea para tú sentir que todas las variables las tiene bajo control es que tu visión del escenario político es que lo tienes realmente manipulado porque no es un escenario cómodo desde el punto de vista objetivo no es un escenario cómodo para el PRD no lo es para el candidato del PRD no lo es para una serie de situaciones de alternativas políticas que hay porque tal como lo dijo la candidata Balvinas Herrera esta es una elección totalmente diferente llena de imponderables todavía lo que estamos viendo está sujeto a grandes cambios por ejemplo si Martinelli está presente o no en la elección la elección cambia totalmente de cariz totalmente a nivel presidencial porque la ciudad es más que decía que quizás todo el mundo está enfocándose en la presidencia pero es que el esfuerzo hay que hacerlo también en la asamblea por lo que estamos viendo a nivel local las alcaldías las juntas comunales bueno de hecho esa comodidad que reflejaba el señor Robinson tiene que ver con lo que tanto él como la la ex candidata Balvinas Herrera decía cosas como las alianzas territoriales es posible que ellos sientan allí un nivel de comodidad porque dirán nos quedaremos pase lo que pase nos quedaremos con el poder de la asamblea gente como usted por ejemplo diputada tendrá que enfrentarse ya no a muchos candidatos sino de repente se tendrá que enfrentar a un candidato colegiado por un respaldo de partidos como el PRD junto con sus compañeros de RM con los que fueron compañeros suyos de cambio democrático y tendrán otra vuelta que echarse no tendrán que debatirse ya en el escenario como de muchos candidatos peleándose sino usted contra un montón de gente unida de ahí la importancia y reconocemos de que estos últimos 15 días previos al 30 de septiembre como alianza sigamos trabajando en hacer ese llamado a una gran coalición porque más que una alianza entre dos partidos políticos esto es una coalición de país y si tenemos que seguir sumando a todos esos panameños y panameñas que quieren hacer las cosas bien porque en eso si Rómulo Rux ha sido bien claro y nosotros realmente hemos trabajado muy lejos de la zona de confort a diferencia de lo que han hecho los diputados que se mantuvieron plegados al PRD asegurándose ellos tener todo el respaldo de la gestión de gobierno del apoyo de la asamblea nosotros mantuvimos una postura desde la oposición que no ha sido nada fácil entonces si consideramos que ese reto ya muy bien lo hemos ido superando pero por supuesto hace falta que el elector también despierte y entienda la importancia de salir a votar bien en esta elección de mayo del 2024 más que por presidentes o vicepresidentes entender que a nivel territorial a nivel de las circunscripciones de cada corregimiento esas autoridades locales que sepan administrar bien esos fondos de la descentralización a favor del pueblo y no a favor de sus bolsillos va a ser fundamental también hay algo que hay algo que me llama la atención y que Atenogen lo ha mencionado varias veces es si le abren las puertas a los disidentes de cambio democrático nos hemos puesto a pensar que va a suceder al 30 de octubre cuando tengan que llenar esos espacios que están en reserva y en donde el PRD que es un partido grande que tiene presencia en todas partes le va a tener que decir Dorca ya usted no va a ser la candidata porque la candidata va a ser fulana de tal por el acuerdo que hemos hecho eso va a ser otro ingrediente adicional que van a tener porque si usted va a Chame el PRD el PRD tiene candidatos y tiene y varios candidatos en Chame que va a ser el candidato en Chame que va a ser con el candidato en el 3-2 en Colón o que va a ser con el candidato para ponerle algún ejemplo entonces dicho esto y acotando lo que decía Ana Isabel cuando nosotros hemos estado en los seminarios en la escuela superior del panameñismo con la oferta electoral que tenemos casi dos años en esto hablándole precisamente de gobernabilidad de gobernanza de administración del estado es precisamente por eso porque la persona tiene que tener un concepto claro que cuando usted va a ocupar un cargo es un contrato que usted está haciendo con el electorado es un contrato y una responsabilidad que usted está haciendo con el país y usted no puede llevar diputados o diputadas a la asamblea nacional que cuando le pregunta qué significan las dos estrellas de la bandera nacional no siquiera saben qué significa y tampoco mucho menos cómo se administra en la junta comunal como bien lo ha dicho Ana Isabel todo el concepto del desarrollo local es esencial para el desarrollo integral del país que está aquí precisamente en lo que ayer se aprobó en la alianza y esto lo vamos a desarrollar entonces estas son las cosas diferentes de Danilo que vamos a hacer ya se están haciendo anuncios de que esta semana pueden estar cambiándose de partido algunos diputados de cambio democrático llamados disidentes peor porque si se van para el PRD ahora si se postulara en el Molirena que tiene menos que tiene más espacio bueno está bien pero imagínense que renuncie de acá y vaya para el PRD ¿cómo le van a decir al candidato o la candidata del PRD que ya no eres la candidata? y en la negativa del señor Benicio Robinson a la pregunta de Hugo sobre el tema en la negativa al hacer la distinción entre Yanivel Ábrego y el decir que no aprobaría una reforma al código electoral que permitiera a Yanivel Ábrego correr por aquello de que perdió una primaria le abre también la puerta a los que no participaron en las primarias y que sí pueden hacer esos cambios eso es una realidad eso es una realidad ahora todo indica que vamos a enfrentarnos a un escenario muy lleno de ruido mucha confusión hay poca claridad en el escenario electoral panameño en estas condiciones no hayan ustedes que hay que hay ciertos retos acreditados por el pasado de la de la elección del 2019 de 2019 y me refiero como esto para uno o dos ejemplos Rómulo Rux llega de segundo lugar en un ascenso que registró de manera importante pese a que la campaña de Laurentino Cortizo decía que iba a ganar con más del 45% 46, 47, 48% por allá 47% terminó ganando con 33 a solo un par de puntos porcentuales del señor Rux lo que indica que en la campaña del señor Rux hubo como cierto cierta falta de beligerancia porque le hubiera podido ganar al señor Cortizo le hubiera podido ganar pero como que como que se echó le faltó beligerancia ¿qué lecciones tienen ustedes aprendidas de ese de ese pasado y en el para el caso de Rómulo y para el caso del panameñismo el panameñismo como que se quedó sin gasolina en la campaña del 19 ¿eso está resuelto con esta alianza? ¿esos aprendizajes están tomados en una buena libreta? Bueno parte precisamente de lo que nosotros reconocemos y que siento que es una fortaleza con el acompañamiento de la estructura del partido panameñista fue la hora del conteo de los votos la hora de la recogida de las actas esos 40 mil votos de diferencia entre Rómulo y Nito Cortizo todavía están en duda porque hubo muchas actas que nosotros no pudimos recuperar inclusive muchas actas que de manera sospechosa se anularon en distritos importantes como San Miguelito entonces si son lecciones aprendidas que yo pienso y estoy segura que con el acompañamiento del partido panameñista que ha demostrado una capacidad de movilización importante en las pasadas primarias por ejemplo podemos subsanar aparte también debo reconocer que hubo una diferencia importante entre el financiamiento que tenía la campaña de Nito Cortizo y la que tuvo por ejemplo nuestro candidato Rómulo Rux nuestra campaña fue una campaña mucho más más áustera precisamente tal vez por esa diferencia que esas mal llamadas encuestas mostraban en la intención del voto definitivamente aquí hay muchos financiistas de campaña que apuestan a ganadores fue fácil engañarlos entonces bueno ahí están los resultados y yo pienso que si hubo una diferencia en eso que ahora nosotros desde ya tenemos que considerar y tenemos que aterrizar pero si nuestra campaña fue exitosa en el sentido de que logramos trasladar el mensaje y a nivel de partido inclusive duplicamos en votos nuestra membresía nosotros teníamos 300 mil miembros y Rómulo sacó más de 600 mil votos y eso es parte de la fortaleza que tiene nuestro candidato a presidente que fuera del partido cambio democrático fuera del partido panameñista tiene también una aceptabilidad importante dentro del electorado dentro de los jóvenes tiene mucha aceptación dentro de las mujeres tiene mucha aceptación porque por ejemplo nosotros reconocemos que Rómulo es un hombre que se siente confiado en la participación y el poder de la mujer en el ejercicio del gobierno y yo soy muestra de eso yo reconozco que si otro hubiese sido el presidente de cambio democrático yo como secretaria de la mujer jamás hubiera tenido la posibilidad de una beligerancia política tan importante como Rómulo nos ha permitido a mí y al resto de mujeres líderes del país llevar adelante de nuestro partido muchas gracias Ana Yicet por acompañarnos el Cibia de Vázquez también por estar aquí en debate abierto esta edición especial dándole cobertura a lo que está pasando en la dirección el directorio de Extraordinario del Partido Revolucionario Democrático terminamos entonces el programa Dorcas así es pero nos quedamos pendientes porque viene el anuncio y ahí está Hugo Famanía atento en el directorio les toca pedirle que grabe la chimenea bueno usted esté pendiente a esta transmisión porque estaremos por supuesto brindando todos esos detalles conociendo quién será él o la compañera de fórmula y el otro domingo también estaremos en vivo porque entonces es el congreso el congreso la convención del PRD es que el panameñismo le dice convención y el PRD le llama congreso pero es la convención del panameñismo y también estaremos cubriendo esa convención del panameñismo que debe ratificar entonces la decisión del directorio de ayer gracias por acompañarnos será entonces hasta la próxima y pendientes en unos minutos cuando se dé el anuncio oficial allí en el directorio del PRD